TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Secretaría de Agricultura de Casanare, en cabeza del doctor Camilo Montagut Fernández, apoyando los proyectos innovadores de la región e invitando a la participación activa de los emprendedores en el primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía, Innovación y Desarrollo Tecnológico, aplicado al emprendimiento, un evento de emprendedores para emprendedores. Hoy la gobernación de Casanare y el gobernador de Casanare reitera su compromiso con el desarrollo empresarial, apoyando este primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía, que se va a realizar el 3 de noviembre en la ciudad de Yopal, en el Auditorio La Triada. Hoy invitamos a todos los emprendedores, a todos los que tienen un sueño para convertir a nuestro departamento en ese emporio empresarial y no solamente invitamos a los casanareños, sino invitamos a toda la Orinoquía que se vincule en este primer Congreso de Emprendimiento de la Orinoquía, para que nuestro departamento y nuestra Orinoquía sea más emprendedora. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social.